Nueva York, herramientas de piedra recuperadas de una excavación en China sugieren que nuestros ancestros salieron de África antes de lo pensado. Lee también, hasta ahora, la evidencia más antigua de seres tipo humanos venía de artefactos que datan de hace 1,8 millones de años y cráneos hallados en el pueblo georgiano de Demanissi. Pero el nuevo hallazgo retrasa esa fecha al menos 250.000 años, fototemática, archivo AFP. Es una historia completamente nueva, dijo el arqueólogo Michael Petralla del Instituto para la Ciencia de Historia Humana Max Planck en Jena, Alemania, quien no participó en el estudio. Significa que los primeros humanos salieron de África antes de lo que creíamos, esa salida sucedió incluso antes de que apareciera nuestra propia especie, el Homo sapiens. Lee también, los investigadores creen que las herramientas fueron elaboradas por seres de otra etapa evolucionaria. Los artículos incluyen rocas quebradas, fragmentos y martillos de piedra. Los 96 artefactos fueron desenterrados en un área conocida como Loes Plateau, al norte de las montañas Qilin, que divide el norte y sur de China. Algunas datan de hace 2,1 millones de años, según el estudio publicado el miércoles en la revista Nature. En esta región se encuentra el sitio arqueológico Loes Plateau. Foto, archivo AP. Estábamos muy emocionados, dijo Sao Yusu, profesor del Instituto de Geoquímica Wang Shou, quien dirigió el trabajo de campo. Uno de mis colegas de repente notó una piedra insertada en un saliente rocoso empinado. Después de poco tiempo, fueron hallados más artefactos, uno tras otro. Las herramientas estaban incrustadas en distintas capas de tierra, lo que sugiere que nuestros antiguos parientes volvían una y otra vez al mismo sitio, posiblemente en busca de animales para cazar. Los investigadores también hallaron huesos de cerdo y venado, pero no lograron proporcionar evidencia de que las herramientas se usaban para la caza. Algunos expertos no involucrados en la investigación creen que los hallazgos deben ser tomados con precaución. Estoy escéptico, dijo Geoff Rips, antropólogo de la Universidad William Patterson en Nueva Jersey, sospecho que este descubrimiento no cambiará mucho el conocimiento establecido. Foto temática, archivo AFP. El problema, dijo, es que a veces la naturaleza puede dar forma a rocas de tal manera que las hace parecer hechas a mano. Por ejemplo, rocas aplastadas durante años en un riachuelo pueden formar bordes filosos, pero Sonia Armand, arqueóloga de la Universidad Estony Brook en Nueva York, no coincide. Esto podría ser, honestamente, uno de los sitios, arqueológicos, más importantes del mundo, dijo Armand, quien estudia herramientas de piedra. En esta nota, descubrimiento ancestros homínidos arqueología. Concrito Santo- El problema es el problema. Entrev Ins смог y todos los sitios de piedra. Est ponerse el problema.